Bien, ya sé que el lunes no habéis tenido vídeo, lo siento, vale, tenía la presentación de clase, al final, pues ya tengo el horario, voy a intentar hacer los vídeos como siempre, me refiero, de lunes, miércoles y viernes. Los viernes quedan fijos porque no tengo clase el viernes, o sea, no me coincide ninguna asignatura el viernes, bien. Pero tampoco tengo clase el jueves, pero sí tengo una hora, es que tengo tres asignaturas pendientes. O sea, tengo una hora el lunes, una hora el martes y una hora el miércoles. Ya veré cómo hacemos. De momento, ahora que venéis, que es al haul del mes de octubre. Sí, lo voy a subir en el último día del mes de septiembre porque es que si no, ya os digo que no me va a dar la vida de momento dejadme que me organice, ¿vale? Espero que os guste y empezamos. Hola mis chicas, chicos, bienvenidas a mi canal, yo soy Katia y te invito a compartas, comentes, suscribas y deshaga. Bien, os explico. La caja de este mes, bueno, voy a bajarla un poco por mis datos. La caja de este mes de maquillaje, ya os aviso, si sois nuevas, el fondo, todo lo blanco, este mes no sé qué le pasa, que se lo come. Voy, ¿eh? Ya veis lo grande que es la caja. La caja es infinitamente grande, bueno, no puedo con ella. Acaba hasta en la foto, no es coño, o sea... ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En serio? Dices, ¿estás haciendo el miniatura aquí? Sí, sí, porque así ya me la caja a tomar vientos. Y a ver si lo he hecho bien. ¡Hala! Ya está, es que lo que más tiempo voy a llevar a hacer es este vídeo, este vídeo es el corto de la mitad. Bueno, que tengo que decir un poquito de esta caja, que ha venido petada. O sea, todo lo que traía era bastante material, voy a tapar mis datos. Y... Mirad. Venía, ¿sabes? Como el propio cel, o sea... Y ya veréis todo lo que he comprado. Y lo han metido aquí a presión. Incluido con la burbujita interna, o sea... Maquillada cada vez, se está reduciendo en caja. Es acojonante. Bueno, vamos a ello. Vale, el haul no va a ser muy grande, o sea, me he comprado cuatro cosillas. Adivine lo que me he comprado, que esta vez me he acordado. Me he acordado, me he acordado. Me he acordado. Sí, me he acordado. El corretor de camufles de Cadiz, que siempre lo tengo agotado. En tienda y en web, pues, en las últimas tres compras que he hecho, se me ha olvidado meterlo en la cesta. Un saludo. Así que repuesto, ¿vale? De mi corretor favorito. Bueno, este corretor cuesta 3,99. Está un poquito más barato en Primor, pero como Primor siempre, no tiene miedo, que está mandando. Está todo roto. Estoy mandando 3T y diréis... Ahora lo explico. Sí, 3,99. En Primor está el gasto es 40, o sea, tampoco es mucho la diferencia, son 50 centímetros. Pero bueno. ¿Vale? En mi caso se me hace 10 porcelana, ¿vale? Sin más. Es el repuesto del que tengo, porque el que tengo el pobre ya está... No, coña, está en las últimas. ¿Vale? Si se da cuenta, se queda transparente, o sea, no queda mucho residuo en la parte alta, ni se seca. Entonces siempre va a ir el líquido hacia abajo. Y es un truco, pues, en vez de tenerlo tumbado, ¿vale? Si tenéis la opción o el espacio vital de poderlo poner de pie, mejor tenerlo de pie. Así que este, para los repuestos. Es que tengo aquí otro, el otro de Lovely Makeup, que también lo tengo de repuesto. Así que los pongo juntos. Así tengo los repuestos juntos. Vale. Sigamos. Me he pillado, por fin, por fin. No ha sido sin tiempo. Es el que fui la primera en avisaros de que iba a venir esta colección y fui la última en podérmela comprar. Tócate los pies. Lo único que no he hecho ha sido comprarme los labiales porque odio los glosses. A muerte. O sea, de siempre, no de ahora. Así que por fin, por fin, me he podido comprar la máscara de pestañas de la colección de Melón. Sandía. Melón. Sandía. Melón. Melón Sandía. ¿Viréis, eh? Sí, aquí en él se le ponen Melón, pero tú ves que es más sandía en Castilla. Bueno, el Juicy Lashes, ¿vale? Máscara. Esta ha costado... Esto debo mirarlo. Esta ha costado 2,99 también. Tenía muchas ganas de tener esta parte de la colección. Aunque, claro, la historia es que la voy a tener que abrir, no para el vídeo aquí, sino para el vídeo que haga maquillaje. Y tengo 300.000 abiertas. Y no quiere que se me seque. Bueno, sin más. Y por fin, cómo no, la paleta de la sandía parra. Es que pone Melón. Lo pone aquí, Melón. Es que es una sandía. Vas pillando, ¿no? Melón, sandía, Melón, sandía. Esta ha costado 3,99. Vale, la paleta esta. Diréis, ¿por qué no la hables? Porque la acabo de coger y se me ha ido la olla de meterle aquí... Las tijeras a mano. He abierto otra cosa y no he abierto esto. Listo, el copón. Vale, a ver si así... No. Diréis, no puede ser antes... Estoy diciendo que se me ha ido la olla, que me lo he hecho a costa. Así que, claro, si quito el celo, después voy a tener que coger otro celo para quitar el pegamento. Truco, si os queda residuos de pegamento de celo, cogeis otro cacho de celo y tiráis, como si fuera lo de la aspiración de la cera. Y sale, vale, os sale pegamento. Sin hacer engornamientos ni nada. Es que el cutre lo tengo ahí, haciendo la resistencia. Habrá gente en plan, ¿resistencia de qué? Ah, no, yo no. Pues la resistencia, básicamente, en este canal es que tengo como trípode, básicamente, un lepizero petado de rotuladores y bolígrafos con unas tijeras de oficina para que el palo ser fino se venga para adelante. Y justo para hacer el tope del todo, tengo el cúter. Salud. Y creo que lo otro dice así, y se veía algo. O sea, si hago así, creo que se ve. Así que si se ve, tiene suerte. Vale. Después de sufrir aquí dos horas, voy a poder enseñar la paleta por dentro. Aunque está malvita que te veo. Ya, soy las últimas en comprármela. Ay, espejo, por Dios. Esto no huele a melón. No, esto no huele ni a melón ni a sandía. Porque a mí me encanta la sandía y melón. Huele a frutado, pero no huele a melón ni a sandía. A ver, es muy neutral, pero a mí los tonos que me llamaron la atención, pues la he pillado. Aparte de que tengo un problema de colisionismo con las paletas de W7. Fueron estos dos y el de la esquina de aquí, ¿vale? O sea, los dos de aquí y el de la esquina de aquí. Esos fueron los que me llamaron la atención, porque los de arriba realmente son en tonos neutrales que os podemos encontrar en cualquier paleta de W7 en el mismo momento. Pero está muy bien, o sea, los godets son bien. No es una paleta tampoco huevo. Yo pensé que iba a ser más pequeña. O sea, los godets también. No son ni pequeños ni grandes. También. Voy a toquetear una sombra. Esta. Esta que os digo yo, la 7. Va por uno por detrás. Oh, qué gozada, qué bonita. Es duocromática, no es multicolor ya, o sea, guau. Haciendo la reflectación y es súper suave, súper cremosa. Bien, W7. Lo has hecho muy bien. Bueno, pues eso, que por fin la tengo. No iba siendo tiempo. No iba siendo sin hora. O algo así se decía. Ahora me pongo las cosas. Pues aquí ya. Un segundo, déjame coger la tochita, porque no quiero plingar ciertas cosas. Que tengo aquí, diréis, what? Sí, tengo cosas importantes aquí que enseñar. Voy a quitar el swatch, porque esto, por cierto, es purpurina también. Entonces. Vale, vamos allá. Voy a dejar lo último para el final. Lo más importante para el final. Se nota que... Miradme el ojo. Es de cansancio. Bueno, como sabéis que tengo una cinta de conejita. Para mascarillas. ¿Qué tal la compré de aquí en los chinos, eh? Pero, claro, como tiene esto blanco. Nos hace un poco el chungo. He dicho, bueno, vale, pues para mi... Para el día a día en casa, muy bien. Pero para los vídeos necesito algo que no me haga el... Aparte, porque va el desambiento, que es el móvil. Algo que no me haga, pues la comedura de... Bueno, tener algo blanco. Si es blanco o muy, muy claro, no sé qué le pasa hasta poco. Pero es por el móvil, eh. Porque cuando hice la prueba con el móvil viejo, que está estropeado el micrófono. Ni el cierre de desambito ni se me comía la luz. Es este móvil. Pero bueno, dentro de poco tendré otro nuevo. Uso espero. Ya se lo pedí a mi viejo. Pues me he comprado esta que estaba de oferta. No es la que más me gustaba de todos los modelos que había, pero es la que estaba de oferta. Y es la que vi más coherente con el sentido de... Para que no se me coma la luz, para que no me... tal. Es una cinta del pelo de Mad Beauty, ¿vale? De perrito. Cuestó... 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 Estoy espesa. Cuestó 2,99. Estaba de oferta. Ya lo digo. Nunca he tenido nada de Mad Beauty, la verdad. Coexistentemente, no, nunca. ¡Oh! ¿Qué tanto más suave? ¡Oh! Parejitas negras. Me encanta. Estira bastante bien. Y que pone ahí atrás, para partir de niños de 3 años, digo, espérate tú. O sea, me cabe de sobras. Es preciosa. Mira. Con motitas. Pero si quiero la puedo ver también reversiblemente hablando, porque si la pongo de otro sentido, que es la parte interna, las orejas, como están justo en el canto, ¿vale? Se mantienen, con lo cual os puedo poner de las dos maneras. Me gusta. Está bien. A ver, esto es básicamente para poder grabar y que no interfiera el color blanco que tenían las orejitas de conejo. Me encanta. Es más ligerita, no es tan gruesa. O sea, que guay. Esto, sobre todo, para verano ir muy bien. Me ha encantado. 2,99, ¿vale? Estas de oferta. Estas así que llevan tiempo liquidándola. Este modelo. Claro, es que traen cosas nuevas y, claro, tienen que... Que ponen cosas de oferta. Que ponen cosas de oferta. Esta me gusta, aunque no era la que más me gustaba. La que más me gustaba era la de mini y la de... Jasmine. Pero bueno, están un poco más caras. No tengo la economía para todo. Cuando tenga más economía, pues quizás... Tampoco me la compre porque tienes una. O sea, tienes dos. Esa más esta para grabar. Para que necesitas más cintas. Pues no. Es un poco lógica. Pero bueno, pues eso. Me he comprado esta por 2,99. Sí. Sí, 2,99. Es que prácticamente todo lo que tengo aquí es de 2,99 menos una cosa que es. No, madre de Dios. Bueno, pues la he quitado la caja. No sé por qué la he vuelto a meter. Que sí lo he metido en el cajón. Pero bueno. Sigamos. Vale. Lo mejor por el final. Ah, se me ha olvidado. Lo tengo aquí. Me trae la dominora de azúcar. Que la sodio a muerte, lo sabéis. Las que están rebozadas las sodio. En azúcar, no en pica-pica. En pica-pica sí que me gusta. Me ha traído Home Spa. Decía ya Fit. Face Cream. Que esto ya veréis lo que está haciendo. Ahora lo entenderéis, lo del blanco y el fondo. Vale. De muestra gratuita. Y también me ha traído... Esto se desgrace mucho. Esto se desgrace. Pero largo y encrespado. Lo tengo largo, pero encrespado no. Multiusos. Con queratina, vegetal, manteca de cacao. Esto es lo que te hace crecer tus melenas. Los crecepeños no existen. No salgan. No, esto es todo marketing. Pero bueno. Es el serum stop-freezing, aclarado, anti-increspamento, protección hasta 230 grados. Y esto se supone que para cuando te planchas el pelo. Yo no me lo plancho. Dream long de L'Oreal. El vive. Es de básicamente un serum para el pelo. La vez pasada me trajo un gel de ciaya y este me trajo un serum. Me están haciendo el kit del baño. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, sigamos. Esto es la única novedad absolutísima que ha llegado al mercado. Esto ya lo he abierto antes de empezar porque no estaría aquí discutiendo media hora como en el paquetito. Me refiero a decirlo. Vale. Que es este kit de eyeliner y más... Máscaras. Dejad las portadas en mi casa, por favor. Gracias. Eyeliner y sombras de ojos en crema, creo yo. Es que no las he tocado. Simplemente he abierto lo que es el celo este, que si no estaríamos aquí la vida. Esto costó 6,95. Fue lo más caro, eh. 6,95. A ver, si te ponen 57 euros por 1, 2, 3, 4, 5 productos, divides y dices tú, joder, tampoco sale tan caro. Si realmente funciona y está guay la cosa. Dejadme que saque el cartoncito porque esto para sacar lo voy a flipar. Creo que sale más fácil. Cada producto que el cartoncito. Un segundo. Está todo encajonado, me parece. Vale. Sí. El producto alguno hay que tener cuidado. Que la tapa está un poco en débil. En el sentido de que está tan ajustado. Es que tiene un agujero, vale. Con choles. Pues está encajonado de narices. Muy de narices me ha quedado dentro. Tapón. Un segundo. No rodéis, eh. Vale. Ahora lo puedo sacar porque como no pesa. Este estaba pegado ya de fábrica. Definitivamente. Vale. Algunos tienen pegados de fábrica. En plan. Aquí vienen pegados. Bueno. Si no me caiga algo entre las piernas no sería yo. La vez. He tomado precaución. Vale. El rollo es el siguiente. Voy a coger. A ver. Tenemos el marroncito. Azul. Un azul turquesa verde. Lo miremos ahora según los perfiles, vale. Los cantos. Creo que esto es un gris negro. Por lo que se ve. Se ve que la sombra debe ser gris y el negro. La parte fina de aquí, vale. Esto. Y las sombras son esto. Son en crema las sombras. Y esto es un moradito, lila, river lola, vale. Vamos a swatchearlo aquí. Vale. Esto es novedad absoluta en el mercado. Y me llamó mucho la atención porque digo, jolín. Cuando quiero hacer cosas para el Magosto. Es que Magosto es una cosa muy típica aquí de Galicia. Que se está perdiendo. Y no me gusta nada que se pierda. Es el nombre de fecha que es Halloween, vale. O Halloween o maquillajes creativos en el sentido de hacer dibujos en la cara y cosas así. Lo vi muy cuco para eso, vale. Vamos a ver los eyeliners como son. Eyeliner en crema también. Pensé que eran líquidos. Sinceramente. En crema. Vamos allá. Bata, por favor. Este es el... Vamos a hacerlo por colores, vale. Este es el violetita. Que de violeta yo en esto no veo que sea mucho. Esto es el violeta, se supone. Más coña. O sea, es el violeta. Si fijáis... Bueno, aquí está el brillante. Es brillante. Quizás. Vale. Pero sí quedan líquidos, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. No lo veo violeta. Lo veo más bien un color cobrizo. Un rosa cobrizo más bien que violeta. No sé cómo lo veis vosotras. Vamos a probar con la sombra en crema también. Me sé que era el eyeliner al líquido. Por el formato, más que nada. Sombra en crema. Vamos a ver el mismo tono que... Sí, son exactamente el mismo tono. Lo voy a hacer un poco más ancho para que es una telediferencia, ¿vale? Sombra en crema. Para que veáis. Voy a desenroscar un poco. Tapita. Vale. Este sería el violeta. Que yo no lo veo violeta. O sea, aquí afuera lo ponen violeta tal. Pero es que aquí yo no lo veo violeta. Sinceramente. Yo esto no lo estoy viendo violeta. Lo estoy viendo más bien... Pues ya os digo. Un... Un... Un rosa metalizado. Con un poco cobrizo. Pero violeta yo no lo veo. O sea... Esto es erróneo. Sigamos. Me hace ilusión que esto fuera violeta, la verdad. Vamos con el azul. Vamos con el azul. El azul es un gris. Esto es el azul. Estoy flipando. El azul, ¿vale? Podría que sea el azul. Voy a dejarlo un poco en la punta para no cargármelo. Esto es un gris, tío. O sea... ¿Por qué estás vendiendo un tono fuera cuando por dentro es otro, tío? O sea, te están poniendo fuera que es azul y tú lo ves. Y se ve gris. O sea... Voy a hacer el swatch de la sombra. A ver... Casi me cae el espejo. Por eso se movido, ¿eh? Y es un... Y caía mal. Caía para romper. Este lado sí es azul. La sombra sí es azul, pero el eyeliner no lo es. Agarra de este lado. La sombra es azul, pero el eyeliner no lo es, tío. O sea, es una cosa súper extraña. El eyeliner es un gris topo. Y la sombra es un azul muy bonito. Yo esperaba que el eyeliner fuera igual que la sombra. Igual que en el anterior tubito. A no ser que sea un defecto de fábrica y ahora me encuentre en el gris que lleve azul. Pero... No. Se supone... A ver. De verdad. Que no es coña. Que es el mismo tubo, ¿eh? Fijaos. En un lado está azul. Y en el otro lado está gris. Me tiene mucho el curso. Así que no creo que enfoque muchísimo, pero bueno. He comprado pocas cosas, pero aquí me estoy entreteniendo básicamente por el hecho de... Quiero swatcharlos todos. Para después tener una idea de lo que voy a hacer con todo esto, ¿sabéis? Y aparte de que lo veáis también, porque es novedad y no hay swatches en web de esto. Y dices, lo ponen, pues mira. Ya que me lo he comprado no me molesta. Tripa. No me molesta haceros en un swatch. Aquí las sombras gris, ¿vale? ¿Vale? Buah, qué bonito. Un plata. Es un plata. Me encanta. Y del otro lado... A ver. El eyeliner es negro. Por ejemplo, en este caso sí que se correspondería... Sí, es negro. En este caso sí que se correspondería a los colores que te ponen en el tubo, ¿vale? Yo os decía yo, gris, negro. Sí que se corresponden. Pero el azul no. El azul no se corresponde. El violeta tampoco, porque hemos tenido un rosa. No es un violeta. Vamos al marrón, ¿vale? Al marrón. A este corresponden los tonos. O sea, supone que en la sombra te tendría que ser un marrón más claro y el eyeliner más oscuro. Vamos allá. A ver, el primer... Marrón es. Eyeliner. Lo voy a poner ya a este sentido, porque ya me cabe. Eyeliner. Es un marrón bastante... Bien. Intermedio, ni muy oscuro, ni muy claro. Marrón neutro. Me gusta. Es muy cremoso, ya os lo digo. O sea, es extremadamente cremoso. Hay que tener mucho cuidado. No estoy haciendo fuerza ninguna y así a todo. Y vamos a la sombra. Supone que la sombra era más clara, ¿no? Sí. Sí, la sombra me encanta. Es el típico marrón metalizado. Es muy bonito. La verdad que sí. Sí, el marrón sí corresponde. O sea que... Vamos bien. Estas últimas dos, en la negra y en la marrón, sí se corresponde lo que pone. Aquí se supone que sería entre verde y un azul lagomarina. Vamos a ver este eyeliner. El eyeliner es un verde con destellos. No es coña, es un verde con destellos. Aquí quiero que lo veáis. Es que no sé si se va a ver entonces. Este es el eyeliner, ¿vale? Que se supone que tendría que ser de este tono. Pero es de este. Vamos a ver. Vamos a bajarlo un poco. Lo bueno es que es retráctil, así que... Eh... What? Este verde es clavado al swatch que acabo de hacer de la sombra de este W7. No es coña, ¿eh? Este es el eyeliner. Vamos a la sombra. La sombra es... También es con purpur. Con brillo. Vamos a bajarle un poco. No te cargues porque hace crema. Aquí tampoco se corresponde mucho, pero digamos. Pero es bonita. La sombra es bonita. Y el eyeliner también. A ver, que estos eran esas en crema también los puedo usar de sombras. Vale, pero... Si fijáis, por ejemplo, los verdes tampoco se corresponden mucho. O sea, no combinan mucho entre ellos. Pero bueno, oye. Está bien la cosa. Me gusta. Me ha gustado. Aunque me dio un pequeño chasco. Sobre todo con el azul y con el... Y con el violeta. O sea, de cinco que son, estos tres más o menos se corresponden. Pues te digo, más o menos los otros dos sí que se corresponden. Y estos dos me llevan un pequeño chasco porque, claro, no se corresponden realmente a lo que te venden en lo que sería el rango de tonos aproximado, ¿vale? Que sería el violeta y el azul. Bueno. Pero bueno, esto es novedad absoluta de Technic, ¿vale? Ya os digo, este kit costó 6,95 y... Lo sacaré partido. Por lo menos ahora ya sé cómo pigmenta. Y qué tonos tienen. Lo voy a poner en la sección donde tengo todo. Los jumbos estos. En crema, ¿vale? Que tengo estos jumbos. Los voy a poner ahí junto de ellos porque así... Es el material que utilizo para hacer maquillajes creativos y tal. Lo pongo ahí y así... Tiene un orden lógico la cosa. Aquí va a ser un hall pequeño porque tiene pocas cosas. No, no, es que iba a ser pequeño pero he decidido hacer el swatch de todo esto porque me acordé que en web no había swatch. Y si alguien los tiene mirado y no sabe si comprarlos o no, pues aquí tienen los tonos, ¿vale? Me agarro la muñeca porque me tienda muchísimo el pulso. Bien, y diréis, ¿has acabado el hall? Para mí sí. Ahora faltéis vosotras. Diréis, ¿qué? Sí. A ver, tengo un sorteo que estoy planeando, ¿vale? Estoy ya haciendo poco a poco compras y metiéndolo en caja. Y el mes pasado no me acordé que había comprado un trío de coloretes. Pero ese trío de coloretes venía raspado. Me explico. Ya está. Acá lo he metido en cajón porque ni me acordaba lo que hubiera comprado. También es de Technic, ¿vale? Es el Super Fine Matte Blusher. Pero esperemos que se vea. Aquí, aquí, ¿vale? En esta zona. Voy a entrar un poco para que así podáis llegar a ver. Hay un raspado ahí. Venía sin precintar. Pero es que también me di cuenta que venía trasteado aquí. O sea, venía toqueteado por todos lados. Esto me lo pillé en Primor. Y no me acordaba que ya tenía boletes comprados. Pero, realmente, en un principio mi idea era compraros o la paleta que tengo yo, pero siempre está agotada. Que es la de esta grande, la X esta. Super X. Fixed X. ¿Cómo que le llamo esto? Esta, la Color Fix. La con los labiales. Esta, vale. Pero esta siempre está agotada. Esta es la ideal que quería para vosotras. Pero siempre está agotada cuando quiero comprarla. Con lo cual, tenía otra mirada que también estaba agotada que he comprado. Pero esta vez he tenido suerte. Y también tengo memoria de brillos. Ya me he olvidado, pero tenía eso comprado. He hecho, bueno, pues les compro esta paleta. La Cool Edit. De las dos que ellas son. Porque son la Word y la Cool. La Cool es la que mejor reseñas tenía. Y también le dicen que hay que tener mucho cuidado porque experimentan bastante. Así que, esta va para el sorteo. Es vegana y cruelty free, ¿vale? Ahora tenéis ya más. Lo bueno es que ganáis colores. ¿Vale? Ganáis colores porque se tenía tres colores. Es decir, tiene cuatro. Con lo cual, y bastante grandes los goles. Esto se ha dado. ¿Vale? Así que, ahí lo tenéis. Y esta va para el sorteo. Para una de vosotras, ¿vale? Va para la cajita del sorteo. Y la última cosa que he pillado para el sorteo. Como no. Me dejó os mal. También estaba siempre agotado. Y este sí que tenía muchas ganas de comprarlo. Porque a mí me da muy buen feeling. Y eso que no soy la de los labiales. Sin ser mate. Me encantan los mates. Pero estos son velvet. Pero son muy buenos. Que son los Taxi. Los Swat Attack Taxi. Son cinco lipstick velvet. ¿Vale? Y lo bueno que tenéis en este kit. ¿Vale? Lo ponen aquí atrás. Tenéis dos nudes. Tenéis un rojo, un coral y un rosa. Con lo cual tenéis todo tipo de tonos. Para hacer 50.000 maneras de looks. Y creo que es un rango bastante bueno. ¿Vale? Por decirlo de alguna manera. Que os va a gustar. Porque a mí por lo menos me gusta. Sobre todo los nudes de esto. Me encantan. Se los uso bastante en el canal. Dan mucho juego. Con lo cual. Este kit también os lo he comprado. Para el sorteo. Y no es coña. Que no son los míos. Que los míos. De hecho la caja la tiraron. En su día. Los míos están por aquí. A ver. ¿Veis? Los míos están por aquí. Por ejemplo. Este. Es este. Que sería el. A ver. Esto está en buen sentido. Está al revés. Está al revés. Vale. Este sería el news alert. Mira. Ahora por lo menos. Tiene una caja. La o me la sé. Que este es que me venía a mí roto. Creo. Sí. Este es que me venía. Solo me viene uno roto. Va al trasteado. Pero bueno. Se puede arreglar. Para que veáis más o menos. Como es el tono. Por ejemplo. Vale. De uno de los tonos. Mira. Vale. O sea. Está muy guay. Y digo. Va. Pues mira. Para ella es mejor. Este tipo de labiales. Que es un buen kit. Y siempre lo tenía pensado. Pero siempre estaba agotado. Y lo han vuelto a reponer. Hace poco. En el sentido de que se mantenga. Un web. Y nunca hace que vaya a comprar. Se agote. Y he dicho. Esta es la mía. O pillo esto. O no lo tiene nunca. Así que. Para el sorteo también. Vale. Ya tenemos labiales. Y tenemos coloretes. Ya estamos acabándose. El mercilio de sorteo. En plan. La caja que tengo preparada para el sorteo. Faltan algunas cosillas. Pero por lo menos. Los labiales ya los tenemos. Y la parte buena. Que como yo también tengo los mismos. Ya tengo una referencia. Para cuando tengan que compraros los perfiladores. Mínimo compraré. Uno neutro. Si. Uno nude. Neutro. Uno nude. Y uno rojo. Vale. Para que os dé. Con la mayoría de los labiales. Y ya está. Esto es todo el haul. Por este mes. Espero que os haya gustado. Vale. Si es así. Dejame un like. Suscríbete. Comenta. Y ya está. Ya a ver lo que hago yo con todo esto. Que tú ya. Esto. Es la repanocha. Bueno. En la paleta esta. Que por fin. La has podido pillar. Por fin. Que estés bien. Amiga mía. Me ha costado tres meses tenerte. Por favor. Pues eso. Vale. Espero que os haya gustado. Me repito más que el ajo. Ya lo sabéis. Y bueno. Ya os iré informando. O ya lo iréis viendo. Tengo unas cepas que están muy revolucionadas. Que no he comido. Ya iréis viendo. Si. Si. Siéntate. Por favor. Siéntate. No. Estás tú muy fina para ir a estudiar. Si no te acuerdas lo que estabas pensando. Siéntate. De lo del horario. Vale. Ya veremos. Intentaré. De momento intentaré llevar el mismo horario. Me refiero de días. No de horas. Porque mi ordenador va como quiere. Pero. De días intentaré llevarlo. Vale. Como sabiendo que los jueves y los viernes. Los jueves y los viernes no tengo clase. Pues tengo jueves, viernes, sábado y domingo. Para grabar vídeos. Para la semana siguiente. Eso espero. A no ser que tenga exámenes. Si tengo exámenes. Pues a la semana a lo mejor. Solo tenéis dos vídeos en vez de tres. Vale. Creo que es algo entendible. Y creo que nadie me va a comer por ello. Así que nada más. Aclarado esto. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Desde Roma. Como amor. Yo os mando. ¡Oh! Mi quina muy fuerte. Y ahora lo viño. ¡Gracias!